La mañana de este domingo y tras un extenso trabajo intrinstitucional, se logró el rescate exitoso de las últimas 150 personas que seguían atrapadas en la Ruta 32 desde el Vientos. Y es que así como ustedes lo pudieron ver, las afectaciones de este fin de semana producto de las fuertes lluvias fueron importantes en el país. Las instituciones han trabajado de manera en conjunto para poder hacer y llevar a cabo los diferentes procesos de rescate y poder atender el desastre que ha habido. Y es que la Comisión Nacional de Emergencia reportó este domingo que al menos 1.170 personas fueron refugiadas en 20 albergues, principalmente en las zonas de Turrialba, Matina y Limón. Veamos la siguiente información que preparó la periodista Catrina Bonilla. El cantón de Turrialba fue uno de los mayores afectados durante la lluvia del fin de semana, el lodo y los escombros que quedaron dentro de viviendas y comercios principalmente. Esto luego de que el viernes a las 8 de la noche el río Colorado, que recurre el centro de la ciudad, en distintos puntos se desbordara. Este domingo un grupo de Costa Rica Noticias pudo conversar con distintos comerciantes del cantón azucarero para conocer cuál es el análisis de las pérdidas a las que se enfrentan luego del temporal. Si no, a eso de las 9 de la noche avisan de que se está metiendo el agua, venimos aquí rápidamente a ver qué se puede salvar, pero es cuestión de minutos eso, ya cuando se había metido ya estaba alto el agua, ya no se pudo salvar nada. Gracias al señor la mayoría de afectación es en lo económico, verdad, que no deja de doler porque es de lo que uno vive, es lo que uno tiene, este es el sustento de la familia. Sí le damos muchas gracias a Dios, que vidas humanas, no lamentamos. Durante el fin de semana la Comisión Nacional de Emergencias reportó a más de mil personas refugiadas en 20 albergues a lo largo del país, estos principalmente en Turrialba, Matina, Limón y Talamanca. Tuvimos lluvias durante la noche, la madrugada y las primeras horas del día de hoy, menos intensa que la que tuvimos el viernes, tenemos alojamientos temporales habilitados en Sarapiquí, en Matina, en el Valle de la Estrella y en Talamanca, en el Caribe Sur. Tenemos desplegado personal de la Comisión Nacional de Emergencias en Sarapiquí, en Matina, en Limón, en Talamanca. Los comités municipales de emergencia están activados, trabajando en la zona. Lorena Romero, directora de gestión de riesgos de la Comisión Nacional de Emergencias, explicó que trata de 291 familias. 291 familias que representan 1.173 personas. Estamos dando todo el seguimiento a la gestión y administración de los albergues, con el fin de dar toda la atención adecuada en la zona. Dentro de los 20 albergues hay 9 que se ubican en centros educativos y según la Comisión, será el MEP quien se encargue de la logística para el ingreso a las lecciones este lunes. Werner Stolz, del Instituto Meteorológico Nacional, aseguró durante el domingo por la tarde que no se prevén más lluvias. Estamos en algunos puntos con acumulados cercanos a los 350 milímetros, como dijimos el día de ayer. Es un valor que prácticamente lo de todo el mes se acumuló en aproximadamente 6 o 7 horas. El día de hoy ha mejorado significativamente las condiciones del tiempo. A esta hora prácticamente no tenemos lluvia en ningún punto del país, excepto en la zona norte, de manera muy puntual. En el caso del paso por la ruta 32, se espera que esté habilitado en dos o tres días y la única ruta alterna que se está utilizando es la 10 por Turrialba. En total fueron 19 rutas afectadas en los últimos días. Y es que según la Comisión Nacional de Emergencias, este fin de semana llovió el equivalente a lo que puede llover en todo el mes de julio. Recordamos que las instituciones nos piden que nos mantengamos atentos de lo que pueda suceder si las lluvias se prolongan. Le recordamos cuáles son las zonas que están en alerta verde. En Costa Rica en este momento se trata de Guasimo, Pocosí, el Valle Central y en zona norte. Sin embargo, en alerta roja también se encuentra lo que es Turrialba, Jiménez, en alerta amarilla, disculpe, lo que es Turrialba, Jiménez, Alvarado, Limón, Siquirres, Matina, Talamanca, Sarapiquí y San Isidro. Las instituciones recuerdan que hay que mantenerse en alerta o hayan disminuido las lluvias. Sin embargo, pese a que la Comisión Nacional de Emergencias dijo que esta semana iban a disminuir las fuertes lluvias en Costa Rica, presenciamos lluvias en el Valle Central. Le recordamos que el Ministerio de Educación Pública, el ministro, don Edgar Mora, aseguró que este lunes 93 centros educativos iban a estar cerrados, donde los directores iban a estar en las instituciones, revisando que estuvieran condiciones óptimas para que mañana martes los estudiantes pudieran volver a clases. Compañeros, esta es la información que tenemos en este momento desde el peaje de la Ruta 32. Volvemos con ustedes al estudio, ¿qué tienen más? Bien, muchas gracias a Wanda Araya, quien se encontraba desde la Ruta 32. De inmediato vamos a conversar vía telefónica con David Meléndez, de Emergencias del MOP. Don David, muy buenos días, para que usted nos haga un recuento a esta hora de la mañana, cómo está la situación en carretera, cuáles están cerradas, cuáles tienen paso regulado. Adelante, don David, me escucha. Bien, parece que tenemos...